MÚSICA 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 Muchísima potencia Valen, vamos, una por una, hay que sumar y seguir, muy bien, muy concentrada Ahí vamos, arriba solucionando eso Vamos, tranquila No tiene una piedra afuera, pero no caerse, vamos Valen Sigue sumando, sigue Sí, creo que ha sido lejos el mejor resultado que he tenido, estar dentro de las 15 mejores del mundo adulto Me deja muy, muy feliz, creo que no me lo esperaba para este mundial, así que vamos por buen camino y hay que seguir adelante Llegué al mundial con confianza, así que pude terminar las dos pasadas bien y feliz ¿Cómo recuerda esos 40 segundos? Uff, cansadores, ya que un poco de altura, así que me deja un poco cansada después de la primera pasada Donde pude respirar, botar y después seguir con la segunda, donde pude terminarla